Los han visto por ahí Con la nariz empolvada De coro a todo el juicio Los han visto en las portadas doradas Sin más nada que decir ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el sentimiento? ¿Quién se le ha reventado? Los han visto en el patio del vecino ¿Y qué pasas si sonrisa? ¿Qué pasas si soy yo? ¿La que no pese nada? La verdad de esta canción La verdad de esta canción Los han visto de rodillas Sentados o de juguillas Parados dando lecciones En todas las posiciones Predicando en las iglesias Asofreciendo conciertos Los han visto en los hosteles Todos repartiendo mis misterios ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Y quizás allá rebotándose El paño del vecino ¿Qué pasas si soy yo? ¿Qué pasas si soy yo? La que nos está cantando Y la que cansa esta canción Ya llegaste a esta canción ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!